Hola, soy Luis Estrada y este es el resumen de tu consejo municipal para el 3 de julio. La reunión comenzó con la presentación del premio Troy Scroggins al oficial de policía de Topeka, Timothy Bell. El oficial Bell trabaja con el programa OK en las escuelas primarias de Topeka. Una segunda presentación fue para la Organización de Jóvenes Profesionales FORGE sobre el desarrollo de una nueva bandera para la ciudad. Para los artículos de acción, el cuerpo gobernante aprobó la segunda ronda del evento de embellecimiento y evento de vecindario del 2018. Mil doscientos dólares fueron aprobados para la Asociación de Vecindarios de la Colina de Universidad para su celebración de julio tercero y cuarto. El cuerpo gobernante discutió el presupuesto operativo del 2019. Los miembros del cuerpo directivo también presentaron y discutieron enmiendas al presupuesto. El cuerpo gobernante aprobó 50 mil dólares adicionales para financiar proyectos de Topeka Art Center. El consejo también votó para aprobar 5 mil dólares adicionales para el programa de internados de Topeka. La próxima reunión del consejo se llevará a cabo el 10 de julio. Si se perdió la reunión y quiere verla en su totalidad, puede hacerlo suscribiéndose a la página de YouTube de la ciudad de Topeka.